¿Qué es el Centro de Transformación Digital? Hoy estamos lanzando de la mano de Compensar el Centro de Transformación Digital que va a estar ubicado en Bogotá. Y la idea es que los empresarios pueden venir acá a tener asesoría y apoyo en temas de digitalización. Esta es una invitación para todos los empresarios que están interesados en el programa de Territorio Mipime que tiene Compensar. Tenemos un nuevo servicio que es el Centro de Transformación Digital a través del cual queremos acompañar a más de 800 empresarios para que aprovechen las oportunidades que brinda las nuevas tecnologías para crecer su mercado, transformarlo y llegar a nuevos mercados. Es un gran apoyo por parte de Compensar ya que comenzamos con las bases fundamentales para nosotros poder incursionar en el tema de las ventas digitales y que obviamente tenemos que ir aplicando poco a poco, que ese es el apoyo constante que nos va a dar Compensar. Toda la información sobre nuestro Centro de Transformación Digital, así como los servicios complementarios que encontrarán en el programa de Territorio Mipime, podrán encontrarlos en este link. Los esperamos. Recuerden que estos servicios son totalmente gratuitos para ustedes. Aprovechenlos.